Para que todas aquellas personas que tengan cualquier negocio, que deseen registrarse como centros de trabajo, porque también se les da el apoyo de centros de trabajo, se tienen que registrar primero como centros de trabajo para que los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudien y no trabajen y que quieran acceder a estas capacitaciones de un año, se les paga alrededor de 4 mil a 5 mil pesos mensuales, se les da el seguro durante un año y ahora sí que es una forma de reducir un poquito este tema que comentaba el señor Macario respecto a que se les han incrementado los costos del maíz y que queremos nosotros de alguna manera que conozcan este tipo de proyectos, de programas.